Las enfermedades cardiovasculares separan a miles de mujeres de sus familias y después de los 35 años, el riesgo aumenta. Tú puedes estar en riesgo, tener la presión o el colesterol altos y no sentirlo. No te confíes. Ve al doctor y cuida tu corazón. ¡Salvemos el corazón de las mujeres!